y amigos cómo están bienvenidos hoy un programa de hecho enteros tenemos la grata presencia de mi carnal mi amigo el señor macario brujo macario cómo estás platícame hoy ya domingo después de navidad los regalos el recalentado cómo te fue señor chico mejorado fue una experiencia pues esta navidad fue muy emocional yo siento que fue muy emotiva este me tocó vivir varias cosas muy bonitas la cara de ilusión de mis hijas caón abriendo regalos me gustó mucho el poder convivir con pues con la parte de la familia que pues la familia llegada a mi esposa aunque pues tú sabes que estamos viviendo otra situación con esta parte de mi familia adoptiva que fueron durante mucho tiempo pues ustedes mi canal los que me recibieron dentro de la diablo squad muchas gracias que me abres la puerta a tu programa hoy estamos con con una mezcla y encontrada de sentimientos señor sergio mejorado en general estuvo muy bonita la navidad este y estoy muy contento de estar ahorita contigo mi carnal muchas gracias gracias macario ti este si me nos tomamos con noticia que ahorita vamos a dar yo me saqué mucho de onda primero porque por las fechas yo entendía que era una onda muy padre cada quien con su familia el hecho de la cena los regalos y si ayer ayer sábado nos enteramos de una noticia pues no muy agradable y te agradezco la confianza y te agradezco que me hayas pedido este espacio pues para dar esta noticia pues que si si nos tiene un poquito consternados y un sacados de onda pero bueno este la vida tiene que seguir y pues macario te dejo las palabras para poder anunciar esta esta noticia que nos tiene todo mundo sacado de onda pues aprovecho muchísimas gracias chico el el foro que da chucha enteros y pues la la raza que ha estado siguiendo mi participación dentro de la diablo squad gente que que han seguido la página del señor mejorado este pues aprovecho este espacio que me abrió chiquito para comentarles pues mi salida de la diablo squad en la semana tuvimos pues varias pláticas y que se cierran ciclos finalmente no no sé todavía cómo tomarlo no sé qué rumbo se va a seguir a partir de ahorita pero bueno agradecerle a la gente que que ve chucha enteros el espacio para dar la noticia de que pues su servidor macario brujo ya no es parte de la diablo squad macario alguna razón por la cual es tu salida mira chico este tú sabes que muchas veces por contrato se nos invita a no platicar qué es lo que vivimos creo que acá en esta circunstancia pues no es no es nada que ocultar cabrón la banda sabe que pues que yo tuve problemas adicciones durante mucho tiempo cuando llego a la diablo squad había estado en recuperación en rehabilitación durante mucho tiempo y bueno pues de por sí en mi grupo decían que que diciembre es un mes difícil para las emociones y que uno tiene que estar muy cuidado tuve unas recaídas muy fuertes y y pues no lo voy a ocultar y no voy a decir no me voy a justificar mis recaídas llevaron a a ciertas circunstancias donde hubo problemas con con franco escamilla para quien hay todo mi respeto y y él tomó la decisión de de por el bien de la empresa alejarme y apartarme pues de tal de de la familia de la diablo squad y pues ahora empezar un proceso de rehabilitación mi querido sergio mejorado por por el bien propio cabrón y por el pues también de mi familia de mis hijitas cabrón que yo creo que que no merecían ver eso de parte de su papá cabrón eh cómo te sientes me decían güey cuando cuando iba yo al grupo de doble a me decían que finalmente todos recaemos pero que lo importante no es tanto como que todo recae o sea lo importante es relevantarse cabrón no me imaginaba güey llevaba yo ya como 19 años o sea si fumaba yo mota nunca dejé de fumar mota pero en alcohol y en drogas fuertes no había yo recaído o sea me llegaba a yo echar unas chelas y y me lo decían un chingo en mi grupo me decían una puta cerveza tarde o temprano le va a abrir la puerta al diablo y así fue cabrón o sea me confié güey me chingaba yo dos tres chelas me confié y cuando me di cuenta como dijeran en mi grupo ya traía yo metidos hasta los huevos del puto diablo güey y vaya como entiendo que sea tu vida privada pero cómo se enteró franco y y por qué tomó la decisión puta es que esa parte es complicada no sé si en su momento franco vaya a ser un comunicado no lo creo este la situación fue pues a grandes rasgos estábamos en monterrey caón este sucedió la posada virtual a que era sólo de la de la empresa yo parece tiempo ya estaba consumiendo ya fuerte y se me hizo muy sencillo ir a monterrey hacer un post es que no hay otra palabra para decirlo hacer un descaje cabrón en la casa de franco hice un puto descaje que no lo merecía nadie cabrón no o sea las cosas se salieron de control muy feo y pues para no hacerte la cansada chico al franco acabó hablándole una patrulla güey para para solicitar que que me retiraran de ahí güey no oye tu familia qué dice mira gracias a dios jéssica también estuvo en doble a y entiende el camino de las recaídas y me ha apoyado un chingo cabrón y pues mis hijitas realmente no entendieron ni qué pasó pero pero he sentido mucho el apoyo tanto de jéssica como de su familia mi familia todavía ni se entera güey o sea se cuenta pues tarde o temprano mi mamá y pues le voy a tener que platicar todo lo que pasó pero pero no está chido sabes porque le tocó vivir todo el reventón o sea mi mamá en su momento me llegó a cuidar con intoxicaciones fuertes con congestiones alcohólicas y y pues ya es una señora grande y que se entere que su hijo de 45 años recayó no va a estar padre esa parte del lado de acá acá aún pues jéssica lo entendió aunque no sabemos muy bien económicamente cómo va a estar el pedo no yo tengo mucha fe en que dios provea y que de alguna forma salgamos adelante sacamos ya la navidad sacamos diciembre y a echarle ganas y a buscarle cabrón y pues finalmente el mundo sigue rodando y vámonos para arriba güey es lo más importante Macario en lo particular tienes mi apoyo hasta donde tenga que que darse yo no he tomado ninguna indicación no me han dicho nada simplemente me hicieron el comunicado de que ya no estabas en scan y en ninguna participación con la empresa de Franco Escamilla espero y siento y que la gente que sigue a Chuchenteros te apoye que ojalá que ya para próximos meses ya el próximo año 2021 que ya se acerca podamos ya pues tener ciertos lugares abiertos para poder trabajar y que la gente te apoye y que la gente vaya a tus shows que es la forma que entiende nuestros seguidores que es apoyarte o sea decir mi trabajo es yéndome al escenario y que ellos paguen un cover y de ese cover tú te vas a sostener entonces si invitamos a nuestros amigos Chuchenteros y a toda la gente que siga a Macario Brujo pues que nos apoyen o apoyen en los programas que él pueda participar aquí tienes la puerta abierta a menos de que yo reciba una indicación que ojalá la pudieras entender en caso de que ya no siga Chuchenteros que espero que no pero si este te externo me apoyo hasta donde hasta donde tope wey pues es que de corazón muchas gracias y gracias a la raza y que lo entienda no y no hay justificación yo creo que la única justificación para esto es entender que mañana es 28 de diciembre y que se las acabamos de ensatar que estamos a un día del día de los inocentes se murieron putos no es cierto aquí el pedo va a ser wey que que Franco se vaya a enterar con los chismosos oye que pedo con Macario y que Franco no sepa wey ahí nos corren a los dos y nos cortan los huevos oye chiquito tú y yo somos unos campeones entrenados para no reírnos y para aguantar para cuánto nos echamos cuánto tiempo fue te perdió 6-7 minutos no yo creo que vas wey sin reírnos sin nada gente que siguen Chuchenteros yo soy de la idea que deben de respetar tanto el trabajo del checo como mi trabajo decir al chile no mames tanto tiempo aguantaron sin reírse si a huevo este no y como quiera apóyennos wey o sea como quiera si vayan a los shows haya sido broma si estemos esperando que este próximo año ojalá ya se abran los bares para poder ir a trabajar a todas las ciudades de México y si se puede el extranjero obviamente primero México que es nuestro país más querido y pues agradecer el apoyo y como lo agradecen yendo a nuestros shows a pagar un covercito para que nosotros los divirtamos como hasta hoy mi querido Macario si carnal ya nos toca este año que viene yo creo que espero en dios que sea un año de mucho jale ahora si vamos a salir a echar desvane yo espero que toda la raza esté así ya como pinches chivos en cristalería después de haber estado contenidos tanto tiempo y pues bueno ya viene la vacuna este programa estamos en pos fiestas navideñas como la pasó usted de fiestas navideñas ya quitándonos el cotorreo bien Macario fíjate que una de las cosas que yo decidí a principios de diciembre y se le decía a mi esposa es yo me quiero pasar una navidad feliz una navidad a gusto lo mejor de la pandemia en el caso particular fue reencontrarme con mi esposa convivir mucho más con ella porque era ya más como de a fuerza tú mejor que nadie sabes que el trabajo de comediante y luego administrar un bar donde estás de miércoles a sábado todo el día toda la noche y luego tratar de administrar pagar nóminas hacer depósitos perderte con proveedores tratar de es un trabajo de lunes a sábado y solamente el domingo yo con mi esposa convivía todo el día esto fue desde enero el del 19 hasta marzo del 2020 entonces estos 8 o 10 meses que hemos estado ya más juntos mi mujer y yo si hubo un reencuentro entonces le digo sabes que vamos a pasar una navidad sin preocupaciones una navidad sin tener que estar viendo si el pavo si la pierna si el costillar si los tamales yo con estar contigo con una coca light y unos tacos estoy a gusto entonces digo obviamente no seramos eso si estuvieron nuestros suegros y nuestros papás o mis suegros y mis papás ahí con nosotros con sana distancia obviamente pero le pasamos muy a gusto muy tranquilos en esta pues como unión familiar que creo que es lo que más hoy sostiene a cada uno de nosotros para seguir adelante aguantando esta pandemia oye chiquito el otro día me estaba acordando con Jessica de cuando te vi por primera vez con Elisa me platicaron que la platicaste en los brujos sin tapujos en tu programa exactamente en los brujos sin tapujos ajá le estábamos contando y estaba Jessica haciendo mención de como me aguantaron y como tuvo todavía Elisa el buen pedo de decir bueno pues vamos a darle quebrada a este puto loco que al principio se sacó de onda y se molestó y luego ya dijo ah bueno puede que no ya sé de que se trata este hombre entonces si no hay bronca pues que yo ya te había conocido y te lo juro no es porque es de aquí pero desde que yo te vi me caíste muy bien o sea te me hiciste un tipazo cuando Franco me platique de ti no es que Macario Macario digo vamos a conocer a Macario y este y cuando llegas en aquel famoso bar creo que se llama El Corcel Negro o El Caballo Negro algo así no me acuerdo que está en La Condesa si estoy bien ajá no sé si era un lugar de pizzas y de bar y así como se llama o se llamaba te acuerdas se llama algo negro como El Caballo Negro Caballo Negro que creo que ahí empezaron también a hacer algo de stand up este de ahí conocí al tío Robert precisamente ahí y creo que llegó luego el cojito feliz y al siguiente día ya nos presentábamos en el Blanquita que es aquella anécdota este donde es que en el Blanquita nos presentamos dos semanas me parece dos semanas no sé si estoy bien porque sí porque hacemos tú y yo las fotos que nos quedamos abrazados como dos horas ya sin que nadie nos tomara fotos ya nos estamos abrazados y en esa semana o en las siguientes cuando va Elisa a México este y es donde yo le entrego el año de compromiso en el escenario y es y es ahí donde nosotros veníamos de de nuestra habitación de hotel y yo ya te conocía digo ya te tomé aprecio muy rápido y tú nos preguntas este muy oportunamente nos dices vienen de tener sexo en mi defensa los vi muy contentos yo creo que era una pregunta muy obligatoria porque se veían muy contentos hermano la verdad si se veía como y yo te dije sí sí y este y en aquel tiempo era mi novia ahora mi esposa si este sí se sacó de onda y luego le dije es guasa o sea así es este cabrón ya te ve en el escenario ya te ve como eres y dices bueno o sea a Macario se le perdona todo porque es un es un tipo que le gusta el humor negro entonces así lo entendimos y chingón oye chiquito no me acordaba que justo fue tu compromiso cabrón y que diste el anillo en el escenario y todo fue algo muy romántico y muy bonito fíjate cuántas cosas hemos vivido juntos cabrón sí no o sea yo te conocí cuando andabas de novio todavía no te habías casado tú me conociste cuando hacíamos mucha oración güey de para poder tener hijas que en aquel tiempo no bueno hijos pues lo que fuera no podíamos tener hijos Jessica y yo y y algo que siempre estamos agradecidos en esta casa es que en las oraciones que se armaban antes de salir al show la squad no pedía mucho porque pudiéramos tener familia sí era era una hermandad muy bonita digo sigue siendo ahorita ya por cuestiones personales de cada uno ocupaciones si ya ya no se convive tanto como antes pero si era una hermandad de decir oye en esta oración vamos todos como hermanos a pedir por la salud a pedir porque por fin Jessica se embarace para que Dios les dé la dicha de tener a sus hijos y fueron dos bebecitas muy muy hermosas y afortunado afortunadamente fue así y me parece no sé si estoy bien Macario que nos diste la noticia creo que en Cuautla fue cuando nos dijiste ya parece que ya está Marasayes creo o a lo mejor estoy equivocado no me acuerdo no me acuerdo la verdad no me acuerdo cuando fue que les dimos la noticia lo que sí me acuerdo Macario ahí te va que yo te lo agradezco muchísimo ajá yo me casé el 26 de noviembre del 2015 me casé y obviamente estaban todos invitados toda la Diablo Squad el problema es que como era jueves y no habíamos encontrado otra fecha ese día me acuerdo que se van de gira a Tijuana y me acuerdo que tú me hiciste el favor de hablarme el día de la boda me dijiste pásame ponme un altavoz y le dices Elisa primero y Sergio les digo muchas felicidades pero Elisa te voy a decir una cosa todo te va a salir mal todo va a estar de la chingada disfruta tu boda algo va a salir mal no te preocupes fue el mejor consejo que le diste a mi mujer era como no te preocupes si el pastel si los meseros si tu mamá no te preocupes porque en una boda en un evento algo sale mal no te preocupes por eso para mí fue le digo Elisa para mí fue el mejor comentario que hizo uno de mis carnales porque obviamente todo el mundo te decía lo mejor y felicidades pero ese comentario dije si cierto cabrón o sea no hay que preocuparnos porque no llegó un papá no llegó mi mejor amigo no llegaron los meseros el está frío el banquete no importa importa esta unión que se va a dar en este día entonces tus palabras fueron para mí lo más chingón de esa noche cuando nos casamos Jessica y yo la wedding planner así primero armó todo perfecto tan 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 y ya cuando venía el cotorreo nos dijo vengan che muchachos les voy a decir algo todo va a salir mal y no se estresen porque finalmente todo va a salir bien si y dice si es cierto son tantos detalles los que tienes que cuidar en una boda no y se van complicando los tiempos y como bien dices faltó esta persona es que son un putazo de detalles como que uno no alcanza a vislumbrar hasta que te casas que tan complicado es el pedo mi querido chiquito la neta es que si te va preparando no la boda te va preparando para el matrimonio porque dices viene chido se va a poner interesante lo que viene después si 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 yo guardo muchas creo yo que aprovecho este día este día 27 de diciembre para hacer un recuento porque ya el siguiente domingo me parece que ya ya estamos en el 2021 entonces me parece que lo mejor de este año fue el reencuentro con mi familia digo siempre he estado pero esta reunión con la familia fue lo que me dejó me dejó el seguir comprobando mi amistad y mi fraternidad contigo este mi amistad y fraternidad con Franco me dejó un gran amigo que se llama Rodolfo Base que es el productor y encargado de este canal un día el día que cerramos el bar 18 de marzo que pues como tú sabes era nuestro mayor ingreso se cortó y me dice que vas a hacer con tu canal youtube le dije no tengo ni puta idea no sé que voy a hacer te platico rápido la anécdota yo había abierto mi canal youtube hace cuatro años y lo dejé de alimentar hace cuatro años y me dice me dice Rodolfo Base me dice a ver estúpido me dice tienes ya todo para tu canal tus seguidores ya ves que para la gente que no sabe youtube te pide mil suscriptores para poder hacer un canal un canal ágil un canal que monetice entonces te dice son mil seguidores y cuatro mil dólares de reproducción tú tienes cinco mil seguidores entonces yo creo que ya le dije Rodolfo no me acuerdo ni el correo ni la contraseña creo que es este cuando me dice Rodolfo si es el que me dijiste dije esto tiene que ser se está dando muy fácil entonces lo mejor de este año también fue que pudimos compartir con nuestros seguidores con mis amigos estas pequeñas ideas de contenido de decir voy a hacer algo para la gente que conozca un poco más de Checo Mejorado que conozca más de Macario Brujo los valores que tenemos como personas y lo digo bien la educación y las ganas las ganas de entretenerlos entonces yo me quedo me quedo con esto y me quedo con muchas anécdotas que en programas posteriores quisiera platicarlas contigo de lo que hemos vivido en varias partes del mundo me quedo Macario hace ratito anunciaron que venía una enfermedad y esa enfermedad nos robó un año y le quitó la cotidianeidad a este año y fíjate lo que tú dices es muy cierto que nos acerca a nuestras familias y nos acerca a nosotros mismos esto que platicas ahorita de base permeó a muchos lados cabrón pues yo también tengo una historia muy similar con un canal de YouTube que existía pero que no estaba alimentado en lo más mínimo empiezo a cotorrer choche enteros contigo y al tiempito este bueno pasó un buen rato y empiezo también a armar con Jessica mi esposa un programa que de entrada ahí te va cabrón yo creo que si nos pegó un buen rato el mal de montaña veníamos primero de una pinche cuarentena así impecable donde donde nos hicimos muy fuertes tanto Jessica como tu servidor decir vamos a salir adelante de esta enfermedad y sobre todo psicológicamente vamos a ser mucho equipo pero como por ahí del cuarto mes de la pandemia este empezamos a tener unos pedos súper graves así de que ya no nos soportábamos y ya nos queríamos madrear y Jessica me decía desde ese tiempo quiero hacer un programa contigo cabrón y yo decía si ahorita hacemos un programa se va a notar que estamos de la verga o sea como matrimonio vivimos unas crisis muy fuertes yo le decía aguántame güey porque ahorita o sea se permea como esté uno se va a ver güey si ahorita hacemos un programa y para poder hacer un programa con Jessica tuvimos que sanar unos procesos bien complicados donde ahora sí lo comento como más tranquilos donde hubo veces que así dijimos yo creo que ya nos caemos como demasiado mal o sea si hubo como diré sí sí llegamos al filo de pensar incluso en mandarnos a chingar a nuestras madres respectivamente ¿no? y lo logramos brincar güey y estar chidos y de ahí ya después se han ido acomodando las cosas mismo proceso que yo me alejara de todo cabrón de chochenteros de un chingo de cosas yo no quería saber en un rato de nadie ni de nada güey así de puta madre ahorita me quiero venir a la verga del mundo me caía ya gordo el planeta tierra y finalmente como tú dices uno crece y permió para todos lados creo que como familia Diablo Squad estamos bastante bien aún hemos pasado bastantes tormentas y creo que eso nos ha unido bastante como familia Diablo Squad en la casa que es tu casa y la casa de toda la raza que nos está viendo estamos viviendo un tiempo muy chingón cabrón un tiempo donde mis hijas están adorables las hijas de su pincho están simpáticas me la paso de poca madre con eso me he acercado mucho a ellas ya me he acercado mucho a Jessica me he acercado mucho a la vida como tal familiar yo soy una persona que le pican los chincuales en el culo ya me quiero ir de mi casa ya me quiero ir y quiero irme a viajar a dar el rol a las giras y este momento dijo no hay giras puto y vas a estar en casa y te toca volverte hombre de familia y la neta es una bendición cabrón me quedo con un año muy bendecido y sabes que por primera vez en un yo creo que en mi vida checo digo está chido ser adulto wey le huía a la adultez pero como al diablo si yo decía yo primero me inserto un puto puerco espina en el culo antes que ser adulto wey eso sí decía nunca en la chingada vida voy a ser adulto y este año me dijo usted va a ser adulto a huevo quiera o no quiera y va mira no era tan feo estuve corriendo a lo pendejo algo que la neta está bastante chido honestamente y me da mucho gusto wey te lo digo estar de vuelta contigo estar enteros no estar aquí como dices alimentando youtube ya mi propio canal ahí va el mismo señor base me está haciendo todo el camino para empezar a monetizar que dices puta pinche base lo veo uno con sus pelos todos culeros y dices este cabrón se ve pendejo y culero y no es chido y no es un saludo que no me está oyendo el pinche base aquí está al lado pero no te está escuchando pero ahorita le digo como que se va a dar cuenta lo que le dijiste entonces macario amigos de este canal les deseo un muy muy feliz año 2021 que haya nuevos bríos que haya nueva energía que ya ya casi estamos del otro lado ya creo que pasó lo peor y solamente solamente aprender aprender de lo que hoy pasó en este 2020 que fue complicado para muchos de nosotros y no es que para todos yo macario te deseo que seamos amigos para siempre y de verdad te deseo que sigas sigas como eres que este 2021 venga con muchas más cosas abundancia para ti en lo espiritual y en lo material y que sigas en el amor de tu matrimonio y de tu familia chiquito sabes que se te desea lo mejor mi carnal no el año que viene nos va a ir de poca más vamos a dar unas pinches giras brutales no vamos a echar desmadre y además como bien dices nos quedamos con el haber encontrado de nuevo a nuestras familias y por si queda duda era broma de día de los inocentes de que me habían mandado a chingar a mi madre en la diablo squad no es cierto no ven con el chisme putos tampoco eso se queda aquí en corte no te seguimos macario arroba macario brujo en instagram en twitter la fanpage de macario brujo en facebook en youtube tengo mi página macario brujo y estoy en la página del señor sergio mejorado con chuchenteros macario gracias señores un muy feliz 2021 hasta siempre nos vemos en el siguiente año macario gracias chiquito se te quiere carnal igual gracias chiquito Gracias por ver el video.